Hola, yo soy Sitlali de Sabores de mi Huerto y hoy les voy a enseñar a hacer una de mis recetas favoritas con pescado. Y es de mis recetas favoritas porque tiene, primero porque es fácil, muy fácil. Segundo porque es muy rápida, en 15-20 minutos está lista, lo cual la hace perfecta entre semana cuando estás corriendo de un lado a otro. Es algo que lo resuelves muy, muy rápido. Después es nutritiva y además tiene la capacidad de ser muy versátil. Yo en este caso estoy usando, vamos a usar bacalao blanco, fresco, pero ustedes pueden usar cualquier otro pescado blanco que tengan a su alcance. Y lo vamos a hacer con albahaca, pero lo pueden cambiar con cilantro, le pueden poner perejil, cualquier hierba de olor que ustedes prefieran. Lo que tiene esta receta es que es muy versátil, es tirar toda la sartén, 15 minutos y la comida está lista. Entonces, les enseño cómo se hace. El primer paso va a ser ponerle suficiente sal y pimienta al pescado por ambos lados. Una vez que lo tengan bien bien sazonado, van a poner una sartén a calentar y con la sartén bien caliente van a poner una cuchara de mantequilla y una cucharada de aceite de aguacate. Una vez que tengan la mantequilla derretida, van a agregar dos dientes de ajo picados finamente. Y los van a cocinar hasta que el ajo empiece a dorarse ligeramente. Tengan mucho ojo porque el ajo de un segundo a otro se puede quemar. Pero queremos esos sabores tostados del ajo, son muy importantes. Cuando tengan el ajo listo, es momento de agregar el puré de tomate. Van a tomar una taza y media de puré de tomate y la van a agregar al sartén. Van a sazonar bien con sal y pimienta y van a esperar a que la salsa empiece a hervir. Van a agregar los pedazos de pescado en la salsa con mucho cuidado y van a cubrir su sartén. Van a cocinar 3 minutos de un lado y 3 minutos del otro. Una vez que los pescados están listos, van a apagar el fuego y van a tomar más o menos una taza de albahaca, que son 30 gramos, de las hojas frescas y lo van a colocar en la salsa. Después, lo único que queda es disfrutar. Si les gustó esta receta, suscríbanse al canal, denle like, que me ayuda mucho a seguir haciendo recetas. Y nada, disfruten su pescadito. ¡Chao! ¡Chao!